Un brillo, un brillante destello aparece en el cielo sobre Kiev. Esto fue, aquí podemos observar un video donde en la capital de Ucrania, Kiev, ayer se vio este destello de luz en el cielo que muchas personas dicen que fue esto. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Fue un asteroide? ¿Fue un misil ruso? ¿Fue un satélite del espacio que se está hablando de que está descontrolado de la NASA? Y hay muchas teorías sobre esta luz que estalló sobre el cielo de Kiev en Ucrania. Y sobre esto, quiero leer esta información. De momento, no está claro qué causó el fenómeno, pero se cree que podría haber sido provocado por la caída de un satélite de la NASA o un meteorito. Videos publicados en las redes sociales muestran un destello que brilló este miércoles en el cielo de Kiev. Los residentes de la capital ucraniana informaron de que tras el destello se oyó una explosión. En la ciudad se declaró la alerta antiaérea. De momento, no está claro qué causó el fenómeno. Sergei Poco, jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev, declaró que el destello fue el resultado de la caída a la Tierra de un satélite de la NASA obsoleto de 270 kilos. Ok, esas son las teorías que hay actualmente. Nosotros sabemos que muy probablemente esto sea un pequeño fragmento de meteorito que ingresó en el cielo de Ucrania, porque no es la primera vez que este tipo de fenómenos se observan. Se han visto en el área de España, se ha visto en Cuba. Hace un tiempo atrás que unos hermanos de Cuba reportaron que en el cielo se vio un destello de luz como de fuego que ingresaba y se escuchó una gran explosión. Es probable que haya sido un fragmento de un meteorito que ingresó sobre el cielo de Ucrania e hizo esta explosión. Esto es un aviso, un aviso para la humanidad de lo que viene. Actualmente está explotando en la atmósfera ese tipo de rocas espaciales, pero llegará el momento, según dice la palabra de Dios, donde las estrellas caerán desde el cielo y grandes fragmentos de roca se estrellarán contra la tierra, porque la palabra del Señor dice que va a caer fuego desde el cielo sobre la tierra en la gran tribulación y que la tierra que antes fue destruida por el diluvio ahora está reservada para ser destruida mediante el fuego.